Y lo que se va a estar discutiendo es la respuesta de la docencia de Paraná a la propuesta última del gobierno de la provincia, que no alcanza a satisfacer la mayor parte de las demandas que venimos planteándoles. Así que lo que se va a discutir son dos cosas. Primero, qué se hace frente a esta respuesta, qué actitud tomar. Y lo segundo es con qué plan de lucha vamos a trabajar y enfrentar para poder abrirle la mano al ajuste y lograr un salario que nos permita a nosotros ganarle a la inflación. Recordemos cuál fue la última propuesta ofrecida por el gobierno. Sí, hubo una audiencia el día viernes pasado. Lo primero fue la audiencia de la mañana, donde el gobierno propone una recomposición de 20%, 10% para marzo, 10% para el mes de mayo, que no contempla lo perdido durante el 2018, que nosotros estábamos planteando un porcentaje de 14,7%, según los cálculos del propio INDEC, el gobierno habla de 11%, tenemos una diferencia también en ese aspecto, y tampoco contempla la recomposición de los meses de enero y febrero, que es del orden del 6%. No había nada en esa propuesta sobre la devolución de los días de paro, y nada tampoco sobre el aumento del código por transporte, que lo que venimos registrando es que nuestros compañeros no alcanzan a poder pagar, sostenerse los pasajes con ese porcentaje que se viene cobrando. El hecho concreto es que los compañeros que trabajan en el interior, o que vienen del interior a Paraná a trabajar, están pagando con su sueldo, el transporte, o si no, lo otro es cientos de docentes a las 4 o 5 de la mañana en la ruta haciendo dedo para poder llegar a su escuela. Al mismo tiempo, el dólar se dispara, la inflación va comiendo nuestros bolsillos, y nosotros un año más no podemos estar plantados y permitir que con el salario ajusten sobre nuestras condiciones de vida. Gracias. 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 Gracias.